Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jojo Fernández, jojo308 en Twitter, y aquí vengo con otro vídeo que tenía pendiente hace ya bastante tiempo, por cierto. Y bueno, que por unas cosas y por otras y por mi flojera evidente, pues lo he ido dejando, ido dejando, ido dejando, y dejando. Bueno, hoy vamos a hablar de un software de edición de audio muy conocido en el mundo del podcasting. Se trata de audio, perdón, de Hindenburg, Hindenburg Journalist, en este caso yo tengo la edición Pro, Hindenburg Journalist Pro, y vamos a ver cómo eliminar ruido en un audio, ruido de fondo, en un audio con este software, este maravilloso software de edición. De hecho, tenía algunas peticiones para que hiciera este vídeo, y bueno, ya hoy por fin que me he desperezado un poco y que tengo un claro, vamos a hacerlo. Para el ejemplo voy a usar un audio de la amiga Carla, compañera youtuber, ya la conocéis, que bueno, que cuando la entrevisté, cuando estuvo conmigo en mi audio momentos, cada uno nos grabamos al local, ella se grabó al local su parte, yo me grabé al local la mía, luego ella me lo envió, y yo lo que hago es que limpio ese audio, y monto las músicas, las sintonías y las charlas, sincronizo, etcétera. Y este es el audio de Carla. Vamos a reproducir aquí un poquito para que veáis, Carla usó un micrófono de condensador. Los micrófonos de condensador son muy buenos, recogen con una buena fidelidad a tu voz, pero luego tienen la pega de que recogen también todo ruido de fondo, ¿no? Todo ruido blanco, el ruido de la habitación, calle, etcétera, 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 como la tengas a bastante ganancia. Y ella lo tenía una cierta ganancia, digamos una ganancia generosa. Entonces vamos a ver aquí una previa. Vamos a subir un poquito para que escuchéis. Bueno, ahí veis la palmada de inicio que se la vamos a dar para luego sincronizar, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Dónde? Un momentito. Ok. Ahí veis, ¿no? Escucháis. Vamos a subir un poquito el... Sí, como que hay muchas competencias ahí. Bueno, vamos a parar. Ya veis que es un audio totalmente que no se puede usar para un podcast o para un vídeo porque tiene mucho ruido. Vamos a arrastrarlo aquí dentro del cuerpo de Hindenburg. Y bueno, a diferencia de otros software de edición, ejemplo Audacity, no sé, se me ocurre ahora cualquier otro, o ZenAudio, etcétera. Este no necesita, este no necesita que tengamos... Vamos a ponerlo por aquí. No necesita que tengamos un perfil de ruido, que tomemos un perfil de ruido. Ya este software hace el algoritmo, el propio algoritmo que trabaja en el software, pues ya identifica el ruido, ¿no? Si veis aquí, esto, esto es el umbral de ruido, ¿no? Y las ondas más altas serían la voz de Carla, ¿no? Vamos a ver. Vamos a darle aquí. Veis que es una cosa tremenda, ¿no? Aquí estaría ella hablando. Es un youtuber que también miro. Obviamente también miro a Yoyo porque... Bueno, escucháis un ruido que no se puede, ¿no? Averiguar. Entonces vamos a ver cómo quitar ese ruido de fondo con Hindenburg de una manera muy fácil, muy sencilla, que este software de grabación, en este sentido, es el mejor que yo he conocido jamás, ¿no? Nos vamos aquí, donde están todos los efectos. Activamos uno y escogemos Noise Reducción. Reducción de ruido, ¿ok? Cerramos por aquí y bueno, vamos a poner una parte que tenga ruido. Aquí veis cómo es una auténtica barbaridad, ¿no? Ah, bueno, espera, que ya me has presentado. Pues cómo se quita... Bueno, estaba activado. Vamos a ponerlo a cero, desactivado, mejor dicho. Ok. Vamos a activar. Y ahora fijaros, simplemente para quitar ese ruido de fondo, Hindenburg no necesita tomar un ejemplo de ruido, como dije antes con otro software, simplemente con esta ruedita, con esta ruedecita, podemos ir subiendo, subiendo, subiendo y él irá detectando, de hecho, he detectado ya ruido, veis aquí el umbral, e irá anulando, anulando ese ruido hasta que nosotros veamos que el nivel es totalmente aceptable, que el ruido ha desaparecido. No se debe abusar, eso sí, porque si abusas de este filtro, digámoslo así, de este filtro antirruido o reductor de ruido, se puede luego quedar la voz un poco, digamos que la tosa en el sentido de que puede sonar un poquito el robot, ¿no? Bueno, vamos a ir subiendo. Bueno, vamos a pararlo, subimos. Aquí veis ya, voy a subir un poquito el volumen. Ok. ¿Veis? Según subo la ruedita, el ruido va desapareciendo, veis aquí la onda, veis las ondas perfectamente. Ahora cuando hable ya, vamos a ver. Cuando no está hablando, que estoy hablando yo evidentemente en mi lado. Hola, hola, soy Carla, y en este vídeo... Ah, bueno, espera, que ya me has presentado. ¿Qué hago yo? Ay, yo, yo, porque... Como os podéis imaginar, a la gente... Muchas gracias. Ahora yo voy aquí. Sí, sí, la verdad, es que nunca me lo pensaba, ¿sabes? Es esto que empiezas como un poco de broma. ¿Veis? Totalmente que prácticamente el ruido ha desaparecido. Vamos a poner aquí, donde hay solamente ruido, donde estoy hablando yo y ya está callada, pero tiene el micro de condensador encendido en su parte y está recogiendo el ruido ambiente. El ruido del ventilador de su PC, el ruido ambiente de la propia casa. O sea, si hay algún fastama o algún postergate por allí que está hablando, también lo está grabando. ¿Veis? No hay nada, no se escucha nada. Si le pongo a 2B, nada. Ha desaparecido totalmente el ruido. Fijaros qué nivel tiene este software, sin tomar ningún ejemplo de ruido anterior, qué nivel de perfección tiene este software. Ahora vamos a desconectarlo. Ahora conectarlo. ¿Veis? Diferencia. Desconecto. Y conecto. ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? Pues bueno, ahora vamos a ver si su voz se escucha perfectamente. Si el filtro del ruido no ha hecho que su voz, digamos, sea diferente, que la altere de alguna manera. Yo donde vivo hace... Aparte de... Esta voz característica de Carla sigue siendo la misma, ¿no? Que no obstante, si vemos que la voz... Que si vemos que la voz ha... Como digamos que se ha variado un poquito, podemos ir tocando aquí, quitándole un poquito, ¿no? Vamos a hacerlo. La humedad, y esto es peor porque si estamos a 27 grados, pues la temperatura pues como que se siente aún más fuerte, ¿no? Y es horrible. Es que no puedo ni... Aquí ya yo escucho mínimamente, me estoy monitorizando con unos auriculares buenos, escucho mínimamente un poco de ruido y escucho a Carla bien. En ningún momento Carla se ve que, bueno, que está hablando como la novia de Terminator, ¿no? Así que yo creo que este sería el de este, ¿no? Perfecto. Es un youtuber que también miro. Obviamente también miro a Jojo. Muy bien. Hay otra gente que hace... Otra gente que hace esto, creo que me lo recomendó, que me lo comentó Sune. Sune, de Nación Podcast. Hola, Sune. Usa... En vez de usar un solo filtro antirruido, como he hecho yo, usa dos y pone a menos potencia. Es decir, escogeríamos otro. Esto yo no lo he probado. Esto me lo comentó Sune. Escogeríamos otro. Aquí, bueno. Aquí, bueno. Vamos a bajar este también un poquito. A desconectarlo a desconectarlo ambos. Nuevamente, vamos a hacer la prueba. Ok. Cerramos aquí. Bueno. Aquí veis. Si este palamo es un poquito aquí más bajito, pero claro, Sune en ningún momento se refería a este tipo de ruido tan grandísimo. Ojo, Sune se refería a una cosa normal, ¿no? Entonces aquí habría que jugar un poquito, ¿no? Vamos a reproducir. Y vamos a subir. Aquí tenemos un 3. Vamos a activarlo. Ya está activado. On. Y vamos a activar este también. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, en un 3. Vamos a darle al play. Lo ponemos sobre la mitad. Lo ponemos sobre la mitad. Aquí ha desaparecido totalmente ruido. Vamos a escuchar a Carla. Sí, Simon Canoval. Mucha voz de horno. Yo donde vivo, aparte de calor, hay humedad. Y esto es peor porque sí. Bueno, como veis, se escucha perfectamente a Carla. Esa es su típica voz. Característica inigualable. Y se escucha totalmente limpia. Y usando dos módulos antirruido, en vez de poner uno a tope, casi a tope, hemos usado dos a la mitad. Ya os digo, esto me lo comento, Sune. No lo he probado, pero se ve que funciona así. Y bueno, la opción sería nuestra ir probando, haciendo pruebas. De una cosa, de otra. Y ya estaríamos, hasta que estemos seguros de que está todo correcto, hasta que lo revisemos, etcétera. Y así ya se limpiamos totalmente, limpiamos totalmente de ruido un audio. Por eso a mí me gusta grabar de manera independiente cuando grabo a la otra persona. Por si tengo que hacerle esto en su pista o en la mía, lo hago de manera independiente. Y luego ya procedo, por ejemplo, al compresor. Ya sería otro tipo de cositas. Por ejemplo, a Carla, con esta voz que tiene tan aguda, digamos, no se le puede meter mucho compresor porque si no, entonces no. Estamos a 27 grados, pues la temperatura como que se siente aún más fuerte, ¿no? Y es horrible. Es que no puedo ni grabar, imagínate. Aquí más a más no estaría, ¿no? Pero bueno, el tema no es el compresor, el tema es el ruido. Y simplemente nuevamente vuelvo para que veáis la diferencia. A ponerlo sin filtros, desconecto, off, desconecto. Este ruido ambiente de su habitación, de su ventilador de PC, con un micrófono de condensador grabando el sonido ambiente. Pongamos el ejemplo de un Yeti, no era un Yeti, pero es uno similar de un Yeti. Escuchad. Escuchémonos a ella. Yo donde vivo, aparte de calor, hay humedad. Y ahora altivemos los filtros nuevamente, o dos o uno como puse antes, y veamos la diferencia. Aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada. Nada. Y ahora pasamos a su off. Mucha voz de horno. Yo donde vivo, aparte de calor, hay humedad. Y fijaros porque aquí, donde está el umbral de ruido, abajo no se mueve. Porque ya es que prácticamente, bueno, aquí se mueve un poquito, como veis, la ondita. Porque prácticamente, porque no hay nada, hay silencio. Y ya os digo que yo no sé cómo lo hace este, este, digamos, este, ¿cómo se llama? Este software, Hinderburg, Hinderburg Journalist Pro, la versión normal, la versión Journalist sin Pro, creo que no tiene esta opción. No lo sé, no lo recuerdo a la cabeza, perdonadme. En su web está Hinderburg.com, ahí lo podéis ver. Pero yo digo que parece que auténtica magia, auténtica brujería. Por eso, mis podcasts salimos tan limpios. Por esto, por esto, en Audacity se puede hacer, hay que tomar una muestra de ruido, en OceAudio también, y otro tipo de software que yo suelo manejar a estos mayormente. Y bueno, y nada más, simplemente quería mostraros cómo hacerlo en Hinderburg Journalist Pro. Pero este software, pues cuando aplicas un efecto, lo aplica toda la pista. Toda la pista, ¿ok? Algo muy bueno, porque bueno, no grabamos por separado, cada uno se pone en una pista distinta, se trata por separado, por si hay que también ponerle otro tipo de efectos a cada pista, a cada voz, cada voz es distinta y ya está. Y nada más, así se hace. En Hinderburg Journalist Pro, quitar el ruido de fondo, cualquier tipo de ruido, usando la reducción de ruido. O uno, a tope, como dije al principio, podéis poner dos con un poquito, como me comentó Shune, que yo lo acabo de hacer ahora mismo para vídeo, nunca lo había hecho. Y nada más, espero que si usáis este software, o sea, de utilidad, nada más. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, pam, 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 pam. Nos seguimos subiendo por aquí en el canal de YouTube, en mi blog samorejogi.com y en Twitter, arroba yoyo308. Chao.